En delicado estado de salud, en una clínica de Bellupar, permanece el patrullero de la policía, Neider Sosa Ospina, debido a los graves politraumatismos que sufrió tras caer al canal de Panamá al sur de la ciudad de Bellupar, cuando se transportaba a bordo de una camioneta en compañía de otros miembros de la fuerza pública, vestidos de civil. En el hecho falleció Antonio de Jesús Tapia Sarmiento, adscrito al departamento de policía Cesar, y de igual manera resultó lesionado el intendente Wilfrido Ocia, mencionado de la policía, quien sufrió heridas en un miembro superior. El siniestro se produjo pasada las 7 de la mañana de este sábado. Las causas del percance están siendo analizadas por miembros de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, quienes llegaron al lugar para hacer el respectivo procedimiento. Al parecer, el conductor de la camioneta Toyota Prado de placas FAT727 se desplazaba a gran velocidad y cuando transitaba por la calle 44, colisionaron contra la baranda que protege el canal de Panamá, cayendo al vacío. El fuerte estruendo que ocasionó el impacto del vehículo alertó a la comunidad del barrio Panamá, quienes se conglomeraron en el sitio. Al lugar llegaron integrantes de organismos de socorro, los cuales realizaron labores de rescate de los cuerpos. El de Tapia Sarmiento y Sosa Ospina, quienes se desplazaban en la parte delantera del vehículo, quedaron aprisionados. Mientras que Wilfrido quedó en la silla de la parte trasera, donde se desplazaba. El equipo paramédico al examinar a Antonio de Jesús se percató que no tenía signos vitales. Momentos de angustia se vivieron en el lugar y a los pocos minutos los familiares de la víctima, quienes residen a pocos metros del lugar, se dirigieron al canal de Panamá y confirmaron la trágica noticia. Mientras los peritos judiciales realizaron el levantamiento del cadáver, sus seres queridos rompieron en llanto y se lamentaron por su trágico e inesperado desenlace. Los uniformados salieron la noche del día anterior a un agasajo en el que participaron varios integrantes de la Policía Nacional, donde departieron hasta que salieron los primeros rayos del sol. Papia dejó tres hijos huérfanos quienes lloran desconsolado su inesperada partida. Las exequias se realizaron ayer en un cementerio ubicado a la salida a Bosconia. Un saludo cordial y fraternal al Magisterio de la Ciudad de Valledupar y a toda la comunidad educativa. Les habla Nelson Javier Alarcón Suárez, presidente de PECODE. Queremos invitarlas e invitarlos para que el próximo 27 de octubre apoyemos al compañero Horacio Pava al Consejo de la Ciudad de Valledupar, marcando Alianza Verde número 2, un compañero comprometido con la defensa de los derechos del Magisterio en la parte pensional, prestacional y salarial y en defensa de la educación pública. Necesitamos allí compañeros comprometidos con la educación pública y la defensa de los derechos del Magisterio de Valledupar. Por eso, acompañémoslo este próximo 27 de octubre, marcando Alianza Verde número 2 para el Consejo de Valledupar.